Es la recopilación de todas las películas y la digitalización de todas las películitas que se hicieron para proyectores de cine doméstico que o tienes un cine doméstico de 9 milímetros y medio antiguo o no lo puedes ver. Entonces la aportación principal es la recuperación de las películas. Los personajes que nosotros tenemos, o sea, los fundadores que nosotros hemos tratado eran francotiradores, eran gente solidaria. Y sí, y se recibe que haya de ser recibe. Aparte de las producciones de creación, el proceso de creación estaba al mismo nivel que en otros países o al haber pasado una...